Enseñame Señor a obedecerte Enseñame Señor a oír tu voz Enseñame Señor a ser sincero Enseñame Señor a humillarme a ti Enseñame Señor a ser humilde Para entregarte a ti mi corazón Enseñame Señor a ser humilde Para entregarte a ti todo mi amor Enseñame Señor Enseñame Señor Por favor quiero aprender la lección Enseñame Señor Enseñame Señor a obedecerte Enseñame Señor a oír tu voz Enseñame Señor a ser sincero Enseñame Señor a humillarme a ti Enseñame Señor a ser humilde Para entregarte a ti mi corazón Enseñame Señor a ser humilde Enseñame Señor a ser humilde Para entregarte a ti todo mi amor Enseñame Señor Enseñame Señor a ser humilde Enseñame Señor a ser humilde Para entregarte a ti mi corazón Enséñame Señor a ser humilde Para entregarte a ti todo mi amor Enséñame Señor Enséñame Señor a ser humilde Para entregarte a ti mi corazón Enséñame Señor a ser humilde Para entregarte a ti todo mi amor Enséñame Señor Enséñame Señor Enséñame Señor Enséñame Señor Enséñame Señor a ser humilde Enséñame Señor a ser humilde Enséñame Señor a ser humilde